Nos encontramos nuevamente en esta tercera jornada, como usted lo decía. Estamos acá los trabajadores del Centro de Emisión de Licencia, sin tener respuesta por parte del Ejecutivo. Si bien es cierto, el día viernes hemos sido convocados por la Secretaria del Área, acá en la sede del municipio. Hemos puesto pruebas sobre la mesa de la situación que venimos sufriendo los trabajadores hace un año y ocho meses, en la que los trabajadores del Centro de Emisión, los trabajadores de planta, más precisamente, estamos siendo hostigados, perseguidos. Hay un evidente abuso de poder de autoridad por parte de la funcionaria, inclusive en reuniones anteriores, al día viernes, estando la Secretaria del Área, compañeros del turno mañana, han manifestado que sufren violencia de género por parte de la directora. A pesar de todas esas situaciones donde se evidencia la violencia institucional, la violencia laboral, que es ejercida por un funcionario público, que omite, que desmiente toda y cada una de las situaciones, no recibimos respuesta por parte del Departamento Ejecutivo. Los secretarios, aparentemente, no tienen poder de decisión, no tienen poder de decisión, no sabemos por qué una funcionaria de esta característica es sostenida en un cargo donde no puede administrar. Los trabajadores no podemos ir a un área de trabajo y a la media hora terminar en un hospital, como ha sucedido hace una semana atrás con uno de nuestros compañeros. Entonces, creo que tienen que tomar cartas en el asunto, pasa por una decisión y quien la tiene que tomar es la cabeza del municipio, que es el señor Intendente. Acá vamos a estar los trabajadores en esta tercera jornada, vamos a estar los días que sean necesarios, porque claramente los secretarios del Departamento Ejecutivo tienen pleno conocimiento de las situaciones. Esto no es una situación particular, como por allí en algunos medios, inclusive la directora del área manifestó el primer día de la protesta desconocer de qué se trataba esto. Eso es una vergüenza, porque el Departamento Ejecutivo tiene pleno conocimiento a través de los actos administrativos, esta es una medida de fuerza legal que ha sido comunicada al Ejecutivo como a la Dirección de Inspección Laboral. Entonces, ella como parte del Ejecutivo no puede desconocer ni la medida de fuerza, ni la problemática. Gracias. 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 Gracias.